Envía tu poder, que traes tu esfuerzo Envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, Señor Envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, Señor Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder, Señor Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder, Señor Queremos más poder, queremos más poder Queremos más poder, queremos más poder, Señor Queremos más poder, queremos más poder, Señor Aumentame la fe, aumentame la fe, aumentame la fe, Señor Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Amén 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 ¡A su nombre! ¡Chachobón, chachobón, chachobón, chachobón! ¡Chayéu, querido, da, Espíritu Santo! ¡Y que felicidad! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Y que felicidad! ¡El Evangelio es poder de Dios! El Evangelio Escudero de Dios El Evangelio Escudero de Dios Sabala, que conté mal Dios, tu amas O si ni rata, que contúra O si ni rata, que contúra O si ni rata, que contúra Sabala, que conté mal O si ni rata, que contúra O si ni rata, que contúra Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios Y cada día más Ya estará llorar Yo quiero más poder Yo quiero más poder Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder En su nombre hay 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 poder Vamos todos a la vara que va Vamos todos a la vara que va Con banderas y danza Así, 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 así se alaba Dios Poder y poder y poder y poder y poder Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve En su nombre hay poder En su nombre hay poder En su nombre hay poder Yo quiero más poder Así, así se alaba Dios, ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Y él amé, y él amé, y él amé, eso Se mueve, se mueve, se mueve Polera Saki, Polera Saki Y él está aquí, y él está aquí, y él está aquí, y él está aquí Y rababa anda, y rababa so, y salaba randa Y no lo entiende, y rababa janda, y rababa así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Fuego celestial, fuego celestial Fuego celestial, fuego celestial Juego seleccion Samar Eso Juego 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 al poder de Dios Ya llegó ya llegó Ya llegó el poder de Dios Lléname, 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 lléname Hay poder, hay poder Juego de Dios 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 Juego Aquí está el poder La sangre de Cristo Quien te mandará La sangre de Cristo Quien te mandará Aquel que caminó Sobre las aguas Aquel que caminó Él está aquí en esta noche Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Ahí está el poder de Dios Ahí está la gloria de Dios Ya no se la va de más Ya hay animalidad Fuego Fuego Reciba, 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 reciba Reciba Y en la que más en su presencia Y en la que más en su presencia Que haya libertad Conocer a barbar Que haya libertad Y en la que más en su presencia Ahí está la gloria de Dios Ahí está la gloria de Dios Y en la que más en su presencia Lo María Lo María Quie Toma, 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 toma. Receba, 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 receba. Ya que me voy a ir un culo en el Espíritu Santo en este nombre. Ya irte con alegría, papá. Ya irte con alegría, Espíritu Santo. Ya irte con alegría, Espíritu Santo. Ya irte con alegría, Espíritu Santo. Ya irte con alegría, poder y francas de mal. Eso, 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 eso. Llénate de la presencia de Dios. Llénate de su poder. Ahí está, ahí está, ahí está. Llénate de su poder. Llénate de su poder jamén. Llénate de su poder jamén. Espíritu Santo Ariru chugable Dios Terenca tu manto car Cha 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 irche Ico alegri papá Urali cuí Señor Ico alegri papá Amado mío Chana bendecir a la juventud Amado rey Chana bendecir a tu siervo pastor A la iglesia local A la iglesia en general Ministerio de alabanza Señor Mis hermanas son listas Ayúdanos padre Ayúdanos cada día Para hacer tu voluntad Mi amado Jesucristo Oh te amamos Te adoramos Jesús Gracias Jesús Amado mío Amado mío Amado mío Creo que se llama Chichén está bien Pero Dios Con bendecir Gracias a Los hermanos que Can patrocinar Dios con bendecir Mano pastor Dios por segunda vez Sin coibuk Maltios Chiveche la confianza Tiempo con mi hermano Coordinador Este momento mis hermanos Sentimos el gozo del Señor En nuestro corazón En esta hermosa noche Mis hermanos Amén Amado mío Amado mío Con el Señor Porque Él siempre Ha sido bueno Con nosotros En esta hermosa noche Muy bien Muy bien mis hermanos Cuantos quieren seguir Cantando todavía hermanos Cuantos quieren seguir Cantando con la agrupación Pongilos de Cristo Ah que bueno Pero en algún instante Quiero dar lectura A los nombres De los patrocinadores En este momento Muy especial En esta hermosa noche Igual me diré También quiero También dar También los nombres Los patrocinadores Que patrocinaron La Orquesta Bendición El día de ayer Entonces mis hermanos Voy a mencionar En este momento Patrocinadores De Orquesta Bendición Agradecemos A Leonardo Caleri Enrique Ocho César Giovanni Huercas Oscar Gómez Cada uno de ellos Radican allá En Washington Un aplauso para ellos Por favor En este momento Muy especial En esta noche Patrocinadores Del predicador Manuel Bucel Él estuvo El día de ayer Queremos también Agradecer A nuestro hermano Sebastián Salvador Pérez Desde Canadá A Nelson David Salvador Pérez Desde Canadá Un aplauso para ellos Porque estamos En una acción De gracia Por los patrocinadores Y colaboradores En esta hermosa noche También Patrocinador De Las Flores Agradecemos A José Carlos Cúmez Morales Acá en Guatemala Patrocinador De La Solista Fernanda Sabina Zapón A Oscar Cúmez Patrocinador De La Solista Patricia Mejía A Juan Carlos Cúmez Mejía Desde Los Ángeles California Patrocinadores De Las Pantallas Agradecemos A Leonardo Calen A César A César Giovanni Huarcas Ambos Desde Washington Y a Oscar Cúmez Patrocinador De La Carne Agradecemos A José Cúmez Calen Desde Allá Desde Austin Texas Patrocinador De Radio La Macheñita Juan Manuel Cúmez Morales Y familia Desde Austin Texas Patrocinador De Las Gaseosas A Maydor Cúmez Desde San José California Un aplauso Para cada uno De ellos En este momento Muy especial En esta hermosa Noche Mis hermanos Igual manera También Quiero dar lectura A los patrocinadores De La Agrupación Ungidos De Cristo En este momento Agradecemos A Carolina Salvador Desde Los Ángeles California A David Cúmez Desde Austin Texas A Juan Carlos Cúmez Mejía Desde Los Ángeles California A Juan Carlos Mejía De acá En Guatemala A Tomás Enrique Mejía Acá En Guatemala Daniel Cúmez Acá En Guatemala Brandon Cúmez Acá En Guatemala Isaías Galen Acá En Guatemala Oscar Cúmez Acá En Guatemala José Carlos Cúmez Acá En Guatemala Un aplauso Para cada uno De ellos Me imagino Que están En medio Nuestro Ellos Fueron Los patrocinadores De La Agrupación Ungidos De Cristo Patrocinador De Las Flores Eso es lo que Estamos viendo En este Bien Lugar Los Arreglos Torales Agradecemos En este momento Nuestro hermano José Carlos Cúmez Para de Inspiración Les saludamos En este momento Muy especial En esta hermosa noche Patrocinadora De Las Solistas Ale Cristina Emanuela Tomín Gracias a Carolina Salvador Desde Los Ángeles California Un aplauso Para ella Por favor En este momento Mis hermanos Patrocinador De La Radio Inspiración A Estuardo Cúmez Calil Desde Austin Por favor De La Radio Coral Plata ¡Va!